El caso Madeleine da un nuevo giro. La policía judicial de Portugal se encuentra investigando a un pedófilo extranjero que estaba en Portugal en las fechas en las que desapareció la pequeña Madeleine Macán, lo cuenta el diario Correio da Maña. Las autoridades no han querido ofrecer más pistas ni más datos acerca de las actuales investigaciones, que ya se prolongan por espacio de 12 años desde la desaparición de la pequeña. Sin embargo, sí que han podido confirmar a este periódico que hay un sospechoso en el punto de mira, y que tal individuo ya había sido un objetivo apuntado por los investigadores. De esta manera se desecharían de nuevo las conspiraciones que existieron en torno a la presunta culpabilidad de los padres de la pequeña. La idea del rapto y del móvil pedófilo volvería a cobrar fuerza, la pequeña Madeleine Macán desapareció el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Algarve, al sur de Portugal. Pasaban las vacaciones con sus padres y sus dos hermanos pequeños, todos dormían en el apartamento 5A del complejo turístico Ocean Club de Praia da Luz. Sus padres, en ese momento, cenaban con unos amigos y estaban a tan solo 60 metros de la habitación. Jordi y Evo le desvela que le han diagnosticado una enfermedad rara jaleos. El periodista aprovechó su visita a El Hormiguero para hacer dos grandes confesiones que afectan a su faceta profesional y a su salud. En un principio, los padres de la niña estuvieron bajo sospecha, pero terminaron siendo exculpados. Hubo un tercer sospechoso, el británico Robert Murat, pero también resultó absuelto y el caso. Pero, 12 años después, sigue plagado de incógnitas. Nadie ha dado desde entonces con el paradero de la pequeña Maddy. Ni una sola señal de vida, la nueva información surge a las puertas de un nuevo y fatídico aniversario de los hechos. Sus padres, en las últimas fechas, han vuelto a recordar a la pequeña con una carta en la que se comprometen a seguir buscándola por donde sea, el tiempo que sea necesario. Todo es para ellos, o una pesadilla, dicen, en la que lo mejor sería que el tiempo corriese deprisa, y no tener que mirar atrás. Los mes y los años pasan muy rápido. Madeleine cumplirá 16 años este mes. Es imposible poner en palabras como eso nos hace sentir. Tenemos consuelo y tranquilidad porque sabemos que la investigación continúa y que muchas personas en todo el mundo permanecen vigilantes. Gracias a los que nos siguen apoyando por su continua esperanza, concluye la misiva. ¡Gracias! ¡Gracias!